Manoé, Manoé, he venido a verte sin la praga como tú me dijiste, mi arma, ¿pero qué mamá has dejado así? ¿Manoé? ¿Has dicho algo mi arma? ¿Has sido tú el que ha hablado, Manoé? ¿Pero es que me estoy moviendo loca, por Dios? Manoé, por favor, ¿por qué me estás diciendo? ¿Quién? Manoé, Manoé, ¿pero qué puedes hablar aquí y yo? ¿Manoé? Escorto. Escorto. Si no vas a Escorto, no podrás descansar en paz. Es que ni muerto te puede callar, Manoé.